Y todos estamos al tanto de las declaraciones del presidente de la república en su programa del pasado domingo donde hizo algunas referencias directas y personales relativas a mi persona Frente a ello vamos a hacer algunas consideraciones El abuso de poder es la forma más perversa de la cobardía y en el caso venezolano no tiene límites Un ejemplo, la declaración del presidente en el programa del domingo pasado Hubiera querido evitarlo pero por razones de dignidad y apego al Estado de Derecho estoy obligado a hacerlo Segundo, el señor Chávez, entre otras cosas una vez más solicitó, comillas a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar de forma contundente cierro comillas, en mi contra agregando que mis opiniones no se pueden admitir Es más llegó a decir que en la cárcel puedo seguir opinando y hasta que él, Chávez no tiene reemplazo además de otras ofensas personales Tercero Venezuela sabe que desde la primera semana de marzo a petición pública de Chávez y de dos diputados chavistas el Ministerio Público abrió una averiguación en mi contra solicitó del Poder Judicial mi detención y la obtuvo Fui detenido por la Policía Política recluido en el helicoide sede del SEBIN antes de ICIP durante 52 días y he atendido todas las actuaciones procesales solicitadas respondiendo oportunamente a las acusaciones que me han sido formuladas El juez 25 de control Rafael Osillo ordenó recientemente mi libertad decretando tres medidas restrictivas decretando tres medidas restrictivas de la misma prohibición de salida del país prohibición de declarar sobre el juicio y régimen de presentación quincenal ante el tribunal en la audiencia preliminar celebrada el pasado viernes 28 apenas dos días antes de las declaraciones del señor Chávez suspendió el régimen de presentación y la prohibición de declarar había sido retirado uno de los cargos más serios formulados en mi contra como es el de conspiración el caso va a juicio pleno de conformidad con los procedimientos existentes todo esto lo sabe el presidente ¿Por qué a estas alturas interfiere perversamente la acción de los organismos procesales? ¿Por qué quiere verme preso y mudo? ¿A qué le teme el presidente? Él sabe que los lapsos probatorios están comprendidos en el juicio tanto para el Ministerio Público como para la defensa ¿Qué es lo que usted no me puede permitir señor presidente? Cuarto El país es testigo de mi intervención en el programa Los Ciudadanos del pasado 8 de marzo conoce del auto de procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España y también de los dictámenes de organismos y personalidades públicas y privadas con relación a temas tan delicados como el terrorismo, el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos yo no tengo nada que probar con relación a esto mi posición es conocida y mis alegatos y elementos de convicción están a la orden en el respectivo expediente tribunalicio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video